Es que chaval, perdón, no pude hacerlo No, me bugué, me bugué otra vez Besos pa' todos No, no, yo te salvé Bueno, literalmente Te quise matar, pero, pero yo Jodete pues Es que el mapa que me dan, no sé por qué me dan ese papa Tú eres Jodete Furby ¿Sabes cómo le puso Tauna a su Furby? ¿Cómo? Jodete Furby Yo si tuviera un Furby le pusiera a Jake Jr Yo mañana Tú sabes, mañana Tú, yo en Navidad voy a tener un Furby Mira, ¿quién es chaval? Mira, ¿quién es chaval? Yo las jovecicos Yo las jovecicos No, a ti no Aquí, mira, wey, me enamorado de esta parte ¿Sabes? Yo emprano enamorado de la pared Me enamorado de todos ¡Ah! Perdón por mí, gritos Me he enamorado Me he enamorado Es que lucho y Y ese tío es que ¿Qué? ¿Cómo que pi...? Es que chaval Me agarra cuando estoy Es que chaval Es que chaval Es que Tomaría el palo de la vecina El marro y ¿Sabes? Así emprante Yo siempre ¡Vamos! 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 ¡Primo! ¡Primo! ¿Sabes que se puede trolear y lanzar un bazucazo? ¿Cómo no lo hizo? ¿Cómo no lo hizo? Fíjate Pero Mouty va a pillar cuando seamos chamán ¿Confirmamos? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Ya no hay forma de que... De que me dé A menos de una chispa ¿Confirmamos? ¡Ostras! 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 ¡Ey! Primo ¿Qué? Confirmamos que va a pillar Mouty 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 Ah, pues ya casi iba a pillar, viste Es que se comió un... Me revivió Oh yeah Oh no, ¿por qué lucho? ¿Por qué lucho? No, 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 ¿por qué? No, lucho no, lucho no Lucho malo, perro malo O rato malo ¿Sabes? Yo estoy Más seguro aquí irá Aquí, en la esquinita Me cago en todo ¿Por qué me caigo Cada rato? Es que, es que chaval Es que no podía jugar bien Me cago en todo No es, no Es que son mis compas, ¿sabes? No, es que Es que mi computadora Es que Esa Madonna Me cago en todo Son mis compas, ¿sabes? Es que no van a pillar Ninguno de los dos ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué? 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 Car 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 ¿Qué? No, Car ¿Por qué? ¿Eh? Yo no te he hecho nada Tú, al contrario Tú me has hecho algo Tú me has matado No Y yo no te he matado nada Yo no te he matado nada Así que no es nada de Car No, yo digo que arma Moutis Valedo ¡Papá! Ah, pues sí, Moutis Sí, Moutis Sí, Moutis Sí, voy a pillar Si viene mi cara Uh, por Dios Es que Es que esto fue patrocinado por Snicker Es que No, no, en serio No es patrocinado por Snicker ¿Qué? ¿Review Moutis? ¿Qué? Porque, hola ¿Tienes hambre? Dices Confirmamos Oh, oh, yeah Oh, oh, yeah Mátalo, mátalo, mátalo No, no, no Es que son mis compas, ¿sabes? Ah, sí Pero Moutis no Pero Moutis no, tío Es que Moutis Oh, Moutis Vas a pillar Como un campeón Moutis Es que Moutis Como el gran Eres, Moutis Es el lucho Es el lucho O mete el El Snicker Mejor Mejor Este espacio Fue patrocinado por Snicker Mejor Mejor Ande Es el lucho Es el lucho Es el lucho Ey, ey Aguas, aguas, aguas Lol Mata Al Al Pringao Es Que pedo Me Me caí Ya jugué La play 4 ¿Sí? Sí Pepe Está El mando El mando Está súper cómodo, tío Está súper cómodo ¿Sabes? Siempre me ha encantado más la play a mí Nunca me llamó la atención ¿Sabes? Pues yo tenía una play El mando siempre me gustó más Es que como no sé Me gusta más Siempre me gustó más El mando está súper cómodo Y luego la pantalla táctil está encurada Yo cuando tenía mi play O recuerdo cuando jugaba mucho ¿Va a jugar? ¿Es que va a jugar mucho? Meep Es que el Snicker Parece que está patrocinando el Snicker Como no te diría Meep Utiliza el Meep Utiliza el Meep Utiliza el Tótem Pícale donde está la hoja Y utilízalo así como ya sabes Y a ver qué te sale Qué poder utilizases Creo que el Chamán va a ser Lucho Morte Pero 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 ¿Qué carajo? Pero ¿Por qué? Pero Pero Es que Ey ¿Cómo te fuiste ahí? Qué raro ¿Te moriste? Sí Mátense Mátense Ajá Mátense vos Ah Que Que Yo me comí el Snicker Es que chaval Ese Mouti Ese Mouti Va a pillar Como no tiene idea ¿Y si nos vamos a otro Survivor? No sé Este aquí me están tocando las narices A mí me están tocando las pelotas Como no tiene idea A ver Está en Survivor 1 Oh yeah No ya Revivió Mira qué buena onda es Mouti Sí Oh Ese Mouti Ese Mouti Oh Soy el Chamán No sé Me están tocando Como no tienes idea Vamos ¿Sabes que soy el Chamán ahora? Qué casualidad Qué casualidad No Qué casualidad Vente a Survivor 1 Espérate Deja matar a estos Aquí no toca las narices Es que este Mouti va a pillar a como de lugar Lo bati Vente a Survivor 1 Aguanta carnal Aguanta Es que está pillando No sabe Él pero está pillando Hermano ya Es que Es que Es que Es que se Yaniel Es que se Yaniel Ya no Ya no Pues espero que Que haya gustado este video Si queréis Un like Un compartir Y Un suscribirse No está nada mal Espero que hayan gustado Y Manita para arriba Y hasta luego Unas palabras Primo Va a pillar ¿Sabes? Va a pillar Mouti Confirmamos Que despedimos el video Confirmamos Bueno Hasta luego Es que Es que Chaval Chaval